Con la asistencia del gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, el presidente municipal de Tehuacán, Eliseo Lezama Prieto, rindió su segundo informe, en el cual destacó la importancia del trabajo que se ha realizado conjuntamente con el gobierno del estado. En su intervención, Moreno Valle anunció que se pondrán en marcha dos obras importantes en Tehuacán, una es la rehabilitación del centro escolar Venustiano Carranza y la puesta en marcha de una universidad a distancia bajo el esquema peso a peso. De hacer una rehabilitación integral del centro escolar que incluya una universidad a distancia bajo el mismo techo, con una inversión de la modalidad de dos pesos del estado por un peso del municipio. Queremos construir desde un CENDI, que es un esquema de educación inicial, que es previo al preescolar, hasta una universidad a distancia. Por su parte, Eliseo Lezama resaltó que en este segundo año se realizaron obras de gran impacto como el Centro Integral de Servicios, obra ejecutada por el gobierno estatal con una inversión de 110 millones de pesos, el Hospital de la Mujer, la remodelación de los mercados 16 de marzo y la Purísima, con una inversión de 16 millones de pesos, además del colector pluvial.